La naturaleza se viste de colores y ofrece productos que dotan a su gastronomía de un sabor único. Con Destino Andalucía viajamos a esta bella comarca repleta de experiencias y seguiremos ruta hasta dos localidades milenarias de Sevilla, Alcalá del Río y Carmona, donde vamos a conocer nuevas propuestas de turismo de sensaciones ligadas a sus infinitos campos de aloe. Además, la diseñadora Vicky Martín Barrocal nos hablará de su rincón favorito de Andalucía y visitaremos la ciudad iberorromana de Cástulo, en Jaén. Comenzamos nuestra ruta a pie, por el Sendero de los Molinos, en el término municipal de Vallarcal. Un camino especialmente atractivo en esta época, ya que podemos disfrutar de toda la magia del bosque con sus castañas y setas. Es el momento de buscar entre las hojas secas estos tesoros comestibles. Bienvenida a Vallarcal, concretamente a este lugar tan mágico que es la Poza de los Mocicos, que forma parte del Sendero de los Molinos. Sobre todo en esta etapa tan bonita, tan otoñal, en la que podemos ver la caída de la hoja, porque este es un bosque caducifolio mediterráneo, y en él podemos encontrar también el encinar más grande de Andalucía. Así que vamos a ver si tenemos suerte y encontramos setas, níscalos y castañas, y podemos hacer una buena castañada. Este entorno nos transporta, en pocos pasos, a unos parajes de cuento. Una masa forestal pintada de amarillo, pardos y rojos, sobre un mullido manto de hojas y musgo. El silencio y la paz que se respira aquí, hace que algunos visitantes encuentren en este espacio, el lugar idóneo para practicar un rato de meditación. Esta vegetación tiene un clima a la inversa, ya que gracias a los helechos, el agua, porque esto es un agua de alta montaña, un manantial de agua pura natural, y ello hace que crea un microclima, con el que se crea este frescor, que nos envuelve, y los árboles que nos abrazan, los álamos, las yedras, los castaños centenarios. Es un sitio que nos llena de paz y armonía. Ahora vamos a conocer el pueblo. Vallarcal, en el límite con la provincia de Granada, es una villa de casas blancas encaladas, adaptadas a una geografía montañosa. A pocos metros de la entrada, nos esperan espectaculares vistas y una actividad de altura. Bienvenidos a la gran tirolina de Vallarcal, 620 metros de longitud sobrevolando Sierra Nevada, aquí en nuestro río, el río Palancón, río de Vallarcal. Bueno, como sabéis, este es el pueblo más alto de la provincia de Almería, actualmente estamos a 1.300 metros de altitud, fijaros qué paisaje, qué zona, qué colores, esto es alta montaña, nuestro punto más alto, nuestro techo de la provincia. Además, saltamos en el arranco Palancón, como digo, en la falda del Chullo, pico más alto de la provincia de Almería. Después de las fuertes sensaciones, tocamos tierra. Seguimos viaje y a unos cuatro kilómetros nos encontramos en Paterna del Río. Aquí caminamos por un sendero rodeado de castaños durante casi todo el recorrido. Estamos en el sendero del agua, en Paterna del Río, es un sendero circular que tiene casi 12 kilómetros y discurre pegado al río Paterna y a una antigua acequia que abastecía de agua de riego al pueblo. Alrededor del río y de la acequia se plantaron muchísimos castaños y entonces este sendero es conocido por la gran cantidad de castaños que tiene. Hubo un tiempo en que, en algunas zonas, las castañas eran un producto de subsistencia, poco valorado. Pero su uso gastronómico ha evolucionado formando parte esencial de la cocina serrana y convirtiéndose, en algunos casos, en un producto exquisito, asequible y muy versátil. La variedad de setas comestibles también ha servido para inspirar muchos platos, como por ejemplo el codillo, elaborado al modo tradicional y con productos locales. El codillo se lo hace especial porque está preparado de una manera, digamos que antigua, como se lo hacían los antiguos. Entonces, al ser un plato que necesita un cierto tiempo de elaboración, se torna un plato muy especial. El proceso de elaboración del codillo sería en tres pastos. El primero paso sería separar la carne del tocino. El segundo paso sería poner el tocino en una sartén a freír para que se lo apure la manteiga. Una vez que el codillo ya está en la manteiga, se añade el ajo y la sal, que es un producto muy importante para el codillo, para la finalización y el sabor. Una vez que lo sacamos del horno, lo implantamos y lo ponen en su guarnición, que en esta época del año no se pueden faltar las setas y es un plato que está perfectamente para salir al comer sal. Continuamos nuestro camino haciendo una breve parada en Fuente Victoria, una entidad local perteneciente al municipio de Fondón, en las estribaciones de la Sierra de Gádor y Sierra Nevada, donde se refugió el rey Boabdil tras su expulsión de Granada por los Reyes Católicos. Según narran algunos textos, fue aquí donde el rey Boabdil, último rey de Granada, pasó sus últimos días antes de exiliarse definitivamente en África y fue aquí también donde murió la reina Moraima, si bien su cuerpo no está aquí enterrado, sino que fue trasladado a propiedades familiares en el Valle de Lecrín, en la población de Mondújar. Igualmente interesante es el asentamiento de las tropas de Don Juan de Austria cuando acudió aquí a la entonces llamada Copda para sofocar la rebelión morisca de 1568. Por el lado izquierdo del río Andarax llegamos a otra pedanía de Fondón, Benecid, un lugar tranquilo que aún guarda con mimo la huella del pasado. Prueba de ello es esta casa-museo, el museillo, como muchos lo conocen en el pueblo. Hay que tener en cuenta que esta casa-museo en su momento, antes de configurarse como museo, era la tienda y la taberna del pueblo, con lo cual estos elementos que estamos viendo aquí de la tienda corresponden a la auténtica tienda que desde la posguerra hasta los años 90 abastecía a la población. Retomamos nuestra ruta por los senderos alpujarreños y llegamos al Aujar de Andarax, una localidad que presume de la red de senderos más amplia de la provincia. A sus espaldas se encuentra el Parque Natural de Sierra Nevada y, justo enfrente, la Serranía de Gádor. En este rincón de la Almería más húmeda, entre olivares y bosques de pinos, la oferta hotelera es diversa y permite al viajero alojarse en un entorno natural único. Algunas casas rurales respiran su propia historia, lo que les confiere su carácter singular. Esta casa era una antigua construcción que se hizo para el ingeniero forestal del que dependían todas las reforestaciones forestales que hay en la zona, sobre todo de pino. Estas reforestaciones se hicieron sobre todo a finales de los años 60, principios de los 70 y aquí era donde se alojaba el ingeniero forestal. Aquí no tenemos internet, no hay televisión, pero lo que sí hay es un entorno ideal, bueno, pues para hacer todo tipo de excursiones. Podemos subir al Cerro del Almirés, que está más arriba, 2.519 metros. Hay varios senderos, estamos cerca del sendero de la hidroeléctrica y del sendero de Monterrey también. Así que aquí venimos a desconectar, pero eso sí, a conectarnos 100% con la naturaleza. Terminamos nuestra ruta precisamente en la Senda de la Hidroeléctrica, un recorrido fácil entre pista forestal y sendero. Lo que le da el nombre al sendero, que es la Senda de la Hidroeléctrica, es por la acequia, es la que transportaba el agua hasta la fábrica que hemos visto abajo, que es la hidroeléctrica, que abastecía de electricidad toda la comarca. Aparte de la acequia, hemos visto los álamos, la encina, el pino, eso hace también que sea un poco diferente al resto de los senderos de la provincia. Un camino lleno de puentes, acequias, pasadizos y miradores. Una de las zonas más bellas de la Sierra Nevada almeriense y de toda la Alpujarra. Hola, soy Vicky Martín Berrocal y uno de mis rincones favoritos de Andalucía. Te diría que me quedaría con Punta Hombría, una playa de Huelva donde pasé mi infancia, donde tengo los grandes recuerdos de mi vida, donde compartí con mi padre, con mi madre, esos ratos inolvidables, donde hoy soy capaz de sentarme horas y horas y horas en la ría y que se me pase el tiempo. Y sí, yo me quedaría definitivamente con ese rincón, sin lugar a dudas. Nuestra ruta nos lleva hoy hasta Alcalá del Río y Carmona, dos localidades milenarias de la provincia de Sevilla, que atraen al viajero tanto por el patrimonio como por los entornos naturales. Al paisaje de sus fértiles tierras, de especies mediterráneas como el trigo, el olivo o los árboles frutales, se ha incorporado en los últimos años el aloe vera, una planta con propiedades medicinales, cosméticas y también gastronómicas. El aloe será el hilo conductor de un viaje que nos lleva desde la campiña a La Vega y termina en la capital hispalense. La campiña sevillana es nuestro primer destino para aproximarnos a las plantaciones de aloe vera. A trece kilómetros de Carmona, paseamos entre campos sembrados de esta planta, originaria de Egipto. Aquí el visitante puede conocer todos los secretos de la nueva agricultura. El aloe vera se ha empleado durante siglos por sus propiedades para la salud, la belleza y el cuidado de la piel, aspectos que podemos conocer a través del turismo de experiencias y sensaciones. Es un turismo participativo, las personas vienen, se les dan las explicaciones y ellos tocan la hoja del aloe, cómo se corta, cómo se prepara, se la comen y después también ven otras cosas de mucho interés, la lavanda, el bosque de Paulonia, el bosque de Eucalistos y Triadora, un laberinto de plantas que lo que está en el suelo de la catedral de Chartres lo hemos replicado en plantas. Tenemos un aula de la naturaleza que está ubicada en el centro de la plantación de lavanda. De los centenares de variedades reconocidas de aloe, solo algunas tienen características curativas, significativas, como estas que se adaptan perfectamente al clima de esta zona de Andalucía. Esta planta que estáis viendo aquí es aloe arborescensis. A aloes hay 500, 600, 1.000 variedades, porque hay muchos cruzamientos y hay miles, comerciales hay muy pocos. Está aloe vera, aloe arborescensis, aloe saponaria. Este tiene unas propiedades muy interesantes porque es una planta que la hoja es más pequeñita y los componentes activos están más concentrados. Nuestro recorrido entre plantas de aloe vera culmina con una iniciación a la técnica de manipulación de su hoja para aprender a preparar recetas sencillas, ricas y nutritivas. En la tranquilidad de este entorno rural saboreamos un zumo artesano a base de pulpa triturada de las hojas de la planta o un licor, antes de continuar nuestra ruta a Carmona. Llegamos a una de las ciudades más antiguas de Europa. Una de cartagineses, romanos y musulmanes y de vital importancia por su situación estratégica en el Valle del Guadalquivir. De Carmona impresionan sus murallas y su enorme patrimonio histórico-artístico. De su relevancia turística, da fe a una serie de monumentos tan destacados como la Puerta de Sevilla, la Iglesia de Santa María, la Puerta de Córdoba o el Alcázar del Rey Don Pedro. Sobre las ruinas del Alcázar Real se alza el Parador de Carmona. Es una de las muchas opciones de alojamiento de la ciudad y tiene unas vistas privilegiadas de la campiña. Se pueden llegar a ver unos 30 kilómetros de Vega en forma lineal. Se ven muchísimos pueblos como es Fuentes de Andalucía, La Campana, Marchena e incluso días despejados se puede ver el aeropuerto militar de Morón de la Frontera. El Parador se sitúa en el patio de armas del antiguo Alcázar del Rey Don Pedro. El Rey Don Pedro llega a Carmona en el siglo XIV y manda a construir este Alcázar de estilo mudéjar y sigue construido hasta el siglo XVI, que empiezan a acontecer una serie de sucesos y empiezan a demoler. La riqueza ornamental caracteriza este lugar como se puede comprobar en la profusión de azulejos decorativos, una alegoría de los Reales Alcázares de Sevilla o en los pomos inspirados en la aldaba de la Puerta del Perdón de la Catedral Hispalense. La sugerente oferta de sus restaurantes supone otra razón de peso para visitar Carmona. En esta ocasión nos adentramos en uno levantado sobre un antiguo molino de aceite o almazara, donde el cliente puede degustar aceite de primer nivel, tanto local como de otras zonas de Andalucía. Es un sitio que conserva la estructura tal y como estaba antiguamente. Aquí se ha abierto un espacio que es como una continuación, una tendencia de lo que es el mundo del aceite. De por sí, las decoraciones están basadas en tinajas invertidas, un olivo con una estructura que te llama mucho la atención. Tenemos siempre matices dorados y el entorno en sí siempre lo que se transmite es lo que realmente nos gusta en este sitio, que es el aceite. En el menú, la planta protagonista de nuestra ruta se incluye en platos de cocina elaborada, como el tartar de salmón con aloe vera, o también el carpaccio de carabinero con base de gelatina de aloe vera. El aloe vera es un producto, la verdad que gracias a la continua evolución gastronómica, nosotros hemos querido resaltar, estamos hablando que tiene cerca de 20 minerales, entre ellos por ejemplo tiene el zinc, se puede combinar con el arroz, con tipo de ensalada, el mango, la piña, todo lo que sean productos tropicales. Abandonamos Carmona, su legado histórico y su campiña, para poner rumbo norte, atravesando los campos de frutales y los cultivos de regadío, hasta llegar a la fértil vega, nutrida desde hace siglos por las aguas del Guadalquivir. El protagonismo del aloe vera en esta zona de la provincia de Sevilla, se extiende también hasta Alcalá del Río, una población a 15 kilómetros de la capital, cuya historia y paisaje siempre ha estado ligado a la profusión de su agricultura. Conocida como Ilipa Magna en la época romana, las calles de este animado municipio desembocan en buen número en la Plaza de España, cuyos naranjos junto al ayuntamiento se proyectan hacia la hermosa vista del mirador del río. Tras un paseo por el casco histórico, donde destaca la fachada mudéjar de la Iglesia Santa María de la Asunción, con su torre medieval, nos adentramos en una finca de tradición familiar, donde los campos de aloe se convierten en un reclamo para el turista amante de lo natural. El aloe vera no requiere un terreno específico, realmente se cría en cualquier terreno, ahora bien, si son terrenos ricos en nutrientes, pues se cría, como podéis ver aquí, unas plantas vigorosas y con hojas de gran peso. En cuanto a la climatología, lo que quiere son climas cálidos, y fundamentalmente lo que no quiere es frío, helada y encharcamiento. Bautizada como fuente de juventud en la antigua China y usada por Cristóbal Colón para aliviar enfermedades en sus largas travesías en barco, el aloe vera es considerado hoy como un superalimento por su composición química tan completa. El aloe es incoloro, inodoro e insípido, pero acompaña bien a cualquier otro tipo de alimento. Se consume mucho en fresco, en macedonial de fruta, salmorejo, en ensalada, y también los que no se lo toman en fresco, fundamentalmente por su textura, lo que suelen consumirlo es ya transformado en puro jugo de aloe, que lo que se hace es normalmente un batido de fruta o un batido verde. Dejamos atrás la vega alcalareña para seguir nuestra ruta hasta la capital hispalense. En Sevilla, el turista puede disfrutar de una última experiencia sensorial en torno al aloe vera con un tratamiento específico de esta planta sobre la piel. El aloe vera tiene las propiedades cicatrizantes, regenera la piel, tanto, por ejemplo, después de la exposición al sol, después de un afeitado, una quemadura. Si lo sueles dar con un masaje circulatorio, activa la circulación para el tema de las varices, no notas la fatiga que tienes en las piernas. Se puede utilizar con miel para hacer mascarillas faciales. En la piel, por ejemplo, se puede utilizar también con jengibre, cafeína, que también viene muy bien para la celulitis, con caléndula. Nuestro tratamiento finaliza con una inmersión en las aguas termales, en uso también desde hace miles de años por su valor terapéutico, como el aloe vera, una planta que se ha hecho un hueco importante junto a las especies mediterráneas en la provincia de Sevilla. A Carmona y Alcalá del Río les arropa una larga tradición patrimonial y cultural que en la última década se ha visto enriquecida con el cultivo del aloe vera y que ahora atrae también al viajero ávido de experiencias vinculadas a lo ecológico y la vida saludable. Un valor añadido para recorrer estas localidades sevillanas siguiendo el rastro de su flora singular. A Carmona y Alcalá del Río les arropa de su flora singular. Nos vamos con las imágenes que nos habéis enviado de vuestras escapadas por Andalucía. Hasta el próximo programa en el que volveremos con nuevas propuestas de viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!